Infraestructura deportiva e implementos para el deporte llegarán al municipio de Dagua. Compromiso de la gobernadora del Valle como respuesta a la solicitud de la comunidad durante el conversatorio ciudadano adelantado en el municipio. No van a contar solamente con una cancha de fútbol en el kilómetro 30, sino que también los queremaleños podrán ya contar con el espacio para hacer deporte y a su vez turismo en el Queremal. Vamos a hacer la pista de patinaje. Y obviamente cabe resaltar que todo esto es posible una vez el alcalde y como tal el municipio se comprometa a entregarnos los terrenos. La inversión busca sano esparcimiento, recreación y atraer el turismo. La estrategia Valle Oropuro ha querido no solamente masificar y sacar lo mejor del deporte vallecaucano y prueba de ello es el tema de dotación, de implementación deportiva. Nada hacemos de que estemos masificando si no tenemos con qué tener las herramientas para poder implementar el deporte y esto no es posible si no tenemos una infraestructura deportiva adecuada. La gobernación del valle continúa ratificando su compromiso en materia deportiva, no solo en el alto rendimiento sino también en los vallecaucanos.